¡Esto va! Suscríbete, que no te cuesta nada. Dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El futuro de Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar. El crack francés sigue de vacaciones a la espera de resolver su futuro en este mismo mes de julio. Atención a esta exclusiva mundial de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al astro francés informa que Kylian Mbappé acaba de comunicarle a Real Madrid de Florentino Pérez que no va a aceptar su oferta para jugar la próxima temporada en el club blanco. La misma fuente asegura que Mbappé habló recientemente con Luis Enrique, el que va a ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain en los próximos días y le confirmó que jugará en el club de la capital francesa la próxima campaña. Y la misma fuente va a más. Afirma que Mbappé insinuó claramente a Lucho en la conversación que han tenido que le gustaría jugar en el Barça en el verano del 2024. Aconsejado por Leo Messi y Thierry Henry que la opción del Barça para el verano del 2024 sería la mejor decisión que puede tomar para el futuro de su carrera. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.